Cuba Información Igual que es objetivo del Departamento de Estado y de los servicios de inteligencia de Estados Unidos golpear a los acuerdos de integración como el ALBA, otro de los grandes objetivos es destruir eso que ha construido Cuba en todos estos años, que es el ejemplo de solidaridad, los programas de cooperación sur-sur, especialmente los programas médicos cubanos. Veíamos con enorme tristeza cómo salían más de 700 cooperantes médicos de Bolivia después de haber sufrido 26 incidentes graves, entre ellos agresiones, 50 detenciones de personas, cuatro de ellas por varios días, una avalancha de mentiras mediáticas acusando a estas personas de muchas cosas, entre ellas de estar financiando las protestas, es decir, mentira sobre mentira para desprestigiar uno de los elementos más bonitos y más realmente ejemplares que puede llevar adelante un país y más un país con tan pocos recursos como Cuba, que es su cooperación médica. Y leíamos cosas aberrantes en el nuevo Herald y otros medios, por supuesto los medios bolivianos decían más de la mitad de los cooperantes o de las personas de la brigada médica no eran médicos. Bueno, claro, es que 406 eran médicos y luego había 258 licenciados en tecnologías de la salud, es decir, que tenían otra categoría, por supuesto no eran médicos, pero estaban integrando la brigada médica y por supuesto también había algunos choferes y técnicos de laboratorio, etcétera, etcétera. Era mentira sobre mentira. Otra de las grandes mentiras es que Cuba estaba cobrando cantidades importantes de los servicios médicos. Hay que recordar que Cuba en Bolivia hasta el año 2006, hasta el año 2012, es decir, desde el año 2005 hasta el año 2012 cubrió absolutamente todos los gastos, donó hospitales enteros a Bolivia, pero de esto no se acuerdan y después cuando llegan a un acuerdo económico para que Bolivia costee de sus impuestos y del presupuesto público como debe ser una parte de los gastos, pues se llevan las manos a la cabeza. Es, bueno, pues un ejemplo más de estas pequeñas victorias del imperialismo después de haber obtenido en Brasil la salida de las brigadas médicas y también de Ecuador. Pero bueno, la batalla y la partida continúa. Sí, además toda la estrategia de la derecha latinoamericana que ha llegado a estos gobiernos, por ejemplo, en el caso de Uruguay, que próximamente va a asumir también, ya estaban empezando a poner en duda las propias brigadas médicas que habían allí, el personal médico que había allí en concreto. Es decir, estamos viendo cómo quieren barrer no solo los logros que se han conseguido durante todos estos años, sino también barrer la esperanza de construir un país socialmente justo. Y me parece que ahí es importante puntualizar que no solamente es un ataque a la cooperación médica cubana, sino que es un ataque a la defensa del derecho a la salud, al derecho de las personas, de tener una cobertura que ha de ser gratuita, universal y pública. Y desde ese punto de vista, creo que el ataque que están haciendo a la cooperación médica cubana es un ataque que va mucho más allá, que no es solo contra un ejemplo, como hemos dicho tantas veces, sino también contra las personas concretas que integran esos países. Pero bueno, también creo que nos encontramos además en un contexto en el que nos muestran cómo reivindicar un derecho a la salud se ha convertido en algo revolucionario, como si fuese algo que no podríamos ni siquiera pensarlo dentro de un horizonte posible. Y en ese punto creo que la diferencia sustancial con un contexto anterior a que llegaran las brigadas médicas es que en estos países donde ahora han salido, y quizás mucha gente que apoyaba esa salida, porque evidentemente no solamente son decisiones de gobiernos concretos, sino que esos gobiernos en muchos casos, en todos los casos estos que hemos hablado, han tenido un apoyo popular, menos en el caso de Bolivia que ha sido un golpe de Estado, han tenido un apoyo popular, pero lo que vamos a ver es que cuando se ha conseguido un derecho, perderlo, es mucho peor que cuando no se ha tenido, cuando se ha vivido en la resignación de que si no puedes acceder a una cirugía, cuando no puedes acceder a un médico, es porque es lo que hay. Me parece que es muy diferente esas dos situaciones. Y desde ese punto de vista, los procesos progresistas que habían habido en América Latina han mostrado que sí se puede hacer ciertas cosas, y en ese sí se puede y sí se consiguió, gracias a las brigadas médicas cubanas, han sembrado una semilla, que quizás ahora está un poco en barbecho todo ese terreno, pero pronto va a resurgir. Y creo que es desde ahí, desde donde los movimientos populares han de confiar en la población y han de esperar quizás un poco. Mencionábamos el caso de Bolivia, por supuesto, donde hay, dentro de los datos de la labor de la brigada médica, hay más de 110.000 vidas salvadas en estos 13-14 años. En el caso de Brasil, solo un dato, 60 millones de personas recibían los servicios médicos de los médicos médicas de Cuba, y 1.200 estudiantes de Brasil se han graduado gratis de medicina en Cuba. En el caso de Ecuador, un dato, nada más. La misión solidaria Manuel Espejo, que increíblemente la llevaba el actual presidente traidor, Lenín Moreno, atendió a 825.000 personas con algún tipo de discapacidad en el país, y también estudiaron gratis medicina 2.093 jóvenes de Ecuador. Yo no sé cómo se puede defender que las brigadas médicas salgan de estos países y además acusarlas de no sé qué cosa. Bueno, a ver, aquí vemos una vez más el cinismo, la hipocresía, que tratan de asentar en la opinión pública los grandes medios de manipulación y desinformación, insistimos en esto. Se trata que al imperialismo, al capitalismo, en su vertiente despiadada, que es el neoliberalismo, nunca ha tenido. Vamos, esto hay que verlo en el contexto histórico, hay que ver la huella criminal de Estados Unidos a lo largo de la historia. No existe una verdadera preocupación por los derechos humanos ni por la democracia. Hay que insistir, es una falsedad, pero tan grande, y a los hechos nos remitimos. Cuando estás hablando del golpe de Estado en Bolivia y toda la manipulación y la guerra mediática para condicionar incluso el voto y después lo que ha sucedido y de fraude, y cómo estos medios potencian y tachan a Evo, el dictador, el que sacó de la pobreza, la miseria, el que dignificó la vida del campesinado, de los indígenas, es el dictador. ¿Qué pasó en Honduras? Hay que recordar el fraude escandaloso en Honduras y, sin embargo, ahí fue, como era la derecha la que querían que triunfara, el representante de la derecha, pues ahí no hubo, no hay escándalos. Incluso se ensalzó ese golpe de Estado, quedó todo así y no pasó nada. ¿Qué sucede con lo que estamos explicando? Uno, la estrategia de los enemigos de los pueblos es pretendidamente debilitar la cooperación solidaria del pueblo cubano con otros pueblos, en este caso tú has mencionado los pueblos de Bolivia, en los países donde actúa esta cooperación genuinamente enaltecedora, voluntaria, solidaria para otros pueblos porque es la educación que tiene el pueblo cubano y sus médicos, sus trabajadores de la salud en general y como de otras especialidades. dicen que ellos para que el régimen, entre comillas, no reciba esos ingresos. La campaña está de que es la nueva esclavitud, de que explotan y los explotadores son ellos, los manipuladores son ellos, los esquilmadores son ellos. Y entonces está el hecho que el país Cuba no reciba una parte de esos ingresos que se revierte en la propia salud del pueblo cubano, porque es universal y gratuita, eso lo dicen, universal y gratuita. Pero no solo eso, sino que no sirva de ejemplo, porque hay cuantas comunidades están actuando los profesionales de la salud de Cuba, donde jamás han visto un médico. Poblaciones olvidadas por esos gobiernos, dice, democráticos, que hablan de derechos más, olvidadas, con unas condiciones calamitosas de vida, de insalubridad, etcétera, etcétera, etcétera. Para que no sirva de ejemplo, porque cuando esas poblaciones ven, me están atendiendo gratuitamente. Y ahí está también el factor de las corporaciones, el negocio, el gran negocio. Los colegios médicos. Los colegios médicos, es un gran negocio. Y entonces choca contra esos intereses, porque no quieren, quieren mantener ese sistema, un sistema capitalista, neocolonial. Y Estados Unidos lo que pretende es mantener a perpetuidad, que eso será imposible, porque los pueblos van tomando conciencia y tienen que rebelarse, como está pasando en Chile, se está incendiando América Latina y están tomando conciencia. Lo que necesita es articular un fuerte movimiento de unidad contra ese sistema capitalista y neoliberal. Pero está la cuestión de lo que representa la solidaridad de Cuba hacia esas poblaciones que rompe el esquema capitalista, subordinado, tradicional en esos países y desde luego los intereses, choca contra los intereses de los colegios médicos, etcétera, etcétera. Hablan de, también está el tema ideológico, acusan que bueno, que si son comunistas, que si están adoctrinando, que si son espías, que si son esto y lo otro. Todo es una amalgama tremenda para atemorizar, para crear la desconfianza. Pero los pueblos son inteligentes, es verdad que tienen, pero son inteligentes y sabe, la que ha tenido la atención de especialistas cubanos y le han salvado la vida, le han mejorado sus condiciones de salud, pues en un reconocimiento y una gratitud hacia ellos. Es decir, que al fin no van a poder con eso. Han tratado incluso de activar el programa ese para que deserten médicos y especialistas cubanos, las brigadas médicas. O sea, están empleando todo, están desaforados, están viendo que se les escapa. Ellos quieren retomar ese dominio de América Latina y Caribe y para eso orquestan todas estas campañas de conspiraciones, de injerencia. Pero hay una cuestión, los pueblos que llegan al poder tienen que estar armados ideológicamente, políticamente y militarmente para enfrentar esta cuestión. Y no se puede pretender, no se puede ser tan noble que llegar al gobierno con apoyo popular y mantener las estructuras de dominación creadas por el capitalismo. El enemigo es ese y está ahí y siempre va a estar. Yo con el tema de las brigadas médicas quisiera hacer hincapié en la parte del ejemplo, lo ha comentado Lázaro. No pueden permitir que una isla pequeña como es Cuba, gracias a su modelo socioeconómico basado en el socialismo, sea capaz de hacer lo que los grandes países capitalistas no pueden hacer, bueno, no pueden hacer, no quieren hacer, que es llevar la esperanza de la salud a cada rincón de América Latina. Los que hemos tenido la suerte de haber vivido en América Latina con unas condiciones de haber trabajado por una empresa de aquí, pues no hemos tenido problemas, pero yo he visto en América Latina gente que no podía pagarse ni siquiera una radiografía, ni podía pagarse el médico de cabecera, no había ningún tipo de salud. Y eso es lo que han llevado los médicos. A nosotros nos puede costar un poco porque aquí, bueno, te pones enfermo, vas al médico y te atienden. Pero yo haría que la gente hiciese un ejercicio de imaginarse que no puede pagar algo tan básico como es ir al médico de cabecera cuando tienes cualquier dolencia. Bueno, pues eso es lo que ha permitido los médicos cubanos que han estado trabajando en zonas donde no han querido trabajar los médicos de esos países, porque claro, ahí funciona también un poco el tema, no sé si se llama locastas, pero claro, los médicos allí son muy elitistas. Entonces eso de ir al barrio obrero, eso de ir al último pueblo perdido del campo, pues no, ellos están para atender a los ricos en sus grandes hospitales privados, pero no para atender al pueblo llano. Y yo reivindicaría el ejemplo, el ejemplo cubano de poder ir y hacer eso. En Uruguay, que es el país de Ivana, hay también desgraciadamente una campaña que ya está empezando a atacar fuerte a la presencia médica cubana en ese país, donde está, por ejemplo, la llamada Operación Milagro, es decir, esa operación solidaria de operaciones oftalmológicas, que ha conseguido, por ejemplo, en estos años que 93.000 personas tengan una mejor salud visual, o sencillamente vean, porque antes estaban ciegas, sencillamente porque no se podían pagar una operación. Bueno, pues ya hay el periódico El País de Uruguay, y otros medios de la derecha están lanzando una campaña, poniendo dudas sobre, por ejemplo, los títulos que tienen las personas que están ejerciendo la medicina procedentes de Cuba, y frente a eso, la Asociación de Médicos de la ELAM, la Escuela Latinoamericana de Medicina de Uruguay, es decir, personas que han estudiado gratis, becadas por el gobierno cubano, que se han formado como médicos, han publicado una carta, que desde luego no la va a publicar este diario El País, ni ningún otro gran diario, desde luego poniendo los puntos sobre la SIS, y denunciando estas mentiras de la prensa uruguaya. Sí, además, todo un sistema de salud que está en riesgo, es decir, atacar a las brigadas médicas cubanas, por una parte es atacar a ese ejemplo y a todo un trabajo que estaban haciendo con población que quizás no se llegaba por diferentes motivos, sino que también todo lo que está poniendo en juego este nuevo gobierno que va a acceder al poder ahora en marzo, porque bueno, han sido ya las elecciones, ya las han ganado en segunda vuelta, pero bueno, el periodo para asumir el gobierno no es inmediato en Uruguay. Que está todo un sistema de salud que si se confirman, los vaticinios de que va a asumir ese ministerio una persona que tenía grandes lazos con la dictadura, de hecho, bueno, pues eso demuestra cómo se va a desmantelar todo un sistema de salud que además se había trabajado desde los primeros gobiernos del Frente Amplio para volverla, para integrar, para llegar a población que en periodos anteriores no se había llegado, sobre todo en un país tan centralizado como es Uruguay, donde la mayoría de las cosas recaen en la capital, que es Montevideo. Por lo tanto, es todo un sistema de salud que se pone en riesgo, como también se está viendo ahora en Bolivia, donde también hace poco tiempo se había intentado sacar adelante una nueva concepción de la salud. Yo creo que no es solamente lo práctico, sino la concepción que hay detrás de cuando se pone la salud como derecho fundamental y se pone como el primero de los derechos que ha de ser protegido. Si ese primer derecho que ha de ser protegido entra en disputa, se pone en duda, ¿qué va a pasar con todos los demás? Es decir, no queremos ni pensar qué va a pasar con la educación, no queremos ni pensar de lo que va a pasar con la vivienda. Y todo eso se ve en estos países, como poco a poco se va resquebrajando, y cuando se des un dedo poco a poco te encuentras ya sin codo. Y en toda esa vorágine que se está viendo en América Latina vemos como los ascensos al poder de la derecha lo que va a acargar es un empobrecimiento brutal, que además ya lo ha dicho la Cepal, que ha dado unos datos de índices de pobreza que van a ir en aumento en lo que sigue en los próximos años. Por lo tanto, creo que todo eso nos ha de llevar a parar un poco y hacer un análisis de lo que han sido los años anteriores y de cómo van a discurrir. También para quizás rehacer ciertos caminos con otras pisadas a veces o con mayores profundizaciones en aspectos que creíamos que estaban solventados pero que de repente de un plumazo nos lo pueden echar para atrás.